¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa, Marco? Mis padres dicen que me moriré de hambre. No creen en mí. Mis tíos también se burlaban de mí cuando yo dije que quería ser pintor. Pero mi papá me apoyó. ¡Qué suerte! Sin las artes, los seres humanos serían menos humanos. Pero hay gente que no valora el arte como un trabajo. No sabe que los autores merecen respeto. Los autores tienen derecho a vivir de su trabajo. ¡Ja! ¡Te morirás de hambre, artista! No, yo sabré hacerme respetar. ¡Bah! ¡Tonterías! Hola, chicos. ¿De qué hablan? ¡Hola, Chuli! ¡Qué bella sorpresa verte por aquí! ¿Puede un artista vivir de su arte? ¡Claro que sí! Gracias al derecho de autor. ¿Qué es eso? Bueno, imagínate que vas por la calle y ves un automóvil que te gusta. ¿Tú puedes usarlo a tu antojo? Si yo fuese el dueño, claro. O si el dueño me da permiso. Exacto. Porque las cosas tienen un dueño, ¿verdad? Si compones una canción o escribes un libro, ¿qué eres de esa obra? ¡El autor! El autor es el dueño de su obra porque él la ha creado. Para eso ha trabajado, invertido tiempo, esfuerzo, talento y a veces hasta su dinero. Así es. Y nadie puede tomar una propiedad sin el permiso del dueño. Solo el autor puede disponer de su obra. Puede venderla o alquilarla. Autorizar su reproducción, cederla, etc. Si creo una obra, puedo tener ganancias por ella, como si fuese un automóvil o una casa. La diferencia es que un automóvil o una casa son bienes que puedes tocar. Por eso son bienes físicos. En cambio, una canción, un poema, novela, danza, etc. son creaciones intelectuales. No se pueden tocar. Las creaciones intelectuales son bienes intelectuales. Todos los bienes, sean físicos o intelectuales, tienen un dueño. Y eso se respeta. ¿Y tú cómo sabes tanto? Fui a la oficina de derechos de autor y... me dieron este folleto. ¡Es sobre derechos de autor! Ya vimos lo principal. Uno, el valor de la creatividad. Sin la creatividad, no se movería el mundo. Dos, la importancia de entender que el autor es el dueño de su obra. Tres, al crear la obra, el autor tiene derechos que se deben proteger y reconocer. Ah, pero... ¿cualquiera puede ser autor? El ser humano es el único capaz de producir obras intelectuales. O sea que no pueden ser autores los animales, ni las máquinas, ni las instituciones. ¿Existen otra forma de ser autor? Sí. También se reconoce la coautoría, cuando dos o más personas se unen para crear una obra. La autoría de obras bajo seudónimo, nombre que reemplaza al propio, así como las obras sin firma o anónimas. Y se reconoce la autoría de las obras creadas para un empleador. ¿Qué tipo de actividades comprende el derecho de autor? El derecho de autor protege las creaciones en forma de obras literarias y artísticas, cualquiera sea su género, mérito o finalidad. Si compro un CD, ¿a qué tengo derecho? A escucharlo. Pero si tengo un negocio, ¿puedo poner esa canción para atraer a más clientes? Puedes, si es que pagas por ese nuevo uso. Recuerda que comprar el CD solo te da derecho a escucharlo. ¿Y si las obras son propiedades, pueden ser dejadas como herencia? El derecho del autor sobre su obra dura toda su vida, y aún 50 años después de su muerte. En muchos países llega hasta 70 años. ¿Y después de ese tiempo? La obra puede ser usada por todos, o sea que cualquiera la puede reproducir. ¿Y si otro dice que la obra es suya? No sería legal. Los derechos morales del autor, paternidad e integridad de la obra se respetarán por siempre. Pero los piratas no respetan al autor. Ellos reproducen y venden la obra sin pagar ningún derecho. ¡Piratas! Y los plagiarios tampoco respetan al autor. Lo copian con descaro, disimulo y dicen que ellos son los autores. ¡Plagiarios! Eso es un robo. El pirata y el plagiario son delincuentes. Sí, por eso la ley castiga al pirata y al plagiario. El profesor de Historia del Arte usa en sus clases las obras de varios autores. No hay problema. Se usa para enseñar, no para ganar dinero. También se pueden reproducir pequeños fragmentos de una obra para aclarar una idea. Siempre que se ponga el autor y la fuente. Es el derecho de cita. Hablando de cita, ¿aceptarías una cita conmigo? Gracias, Vandalus. Pero tengo una cita con los papás de Marco. ¿Y de qué van a hablar? Me invitaron para que les hable del derecho de autor. Cuéntales que los artistas sí tenemos futuro. Presente y futuro. Oigan, creo que voy a ser autor. ¡La ley está de nuestra parte! ¡La ley está de nuestra parte!